¡Bravo! Llegaste al jardín muy pequeñito de la mano de tu mamá y tu Lely. Desde que estás con nosotras vimos a un niño muy regalón, tierno, cariñoso, alegre e inteligente, que se hacía querer fácilmente. Te hemos visto crecer y hemos sido testigo de tus grandes avances. ¿Cómo no recordar todos los esfuerzos que hicimos para hacerte hablar? Una vez que lo conseguimos, no hubo nadie que te va a dar nada. Ahora que estás por regresar del jardín, vemos a un niño independiente, ordenado, alegre y capaz de enfrentar esta nueva etapa que te espera. Te deseamos lo mejor en tu colegio Santo Domingo. Santiago, cuando grande quieres ser, constructor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!